es nueva generación o no es nueva generación bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva reflexión en el cual me voy a centrar pues en hablar pues básicamente de estos nuevos rediseños de esta nueva micro generación generación intermedia llamarlo como buenamente queráis pero cuando llegue project scorpios habrá cumplido el ciclo y las tres consolas las tres compañías poderosas que hay a día de hoy fabricando hardware en el mundo de los videojuegos ya sabéis sony playstation nintendo y microsoft xbox pues cuando salga proyecto scorpios habrá cumplido el ciclo y tendremos las tres nuevas consolas de medio generación micro generación generación intermedia llamarlo como queráis de esto ya es muy conceptual cada uno sacará sus conclusiones y sé perfectamente que esto tiene muchísima polémica perfectamente que hay muchísima gente que no las quieren y ver sé que hay gente que quiere seguir con digamos el ámbito habitual de generaciones largas de 6 8 años yo vengo con la reflexión para dejar claro que independientemente de esa opinión que es bastante bastante legítima claro que sí siempre que hay un cambio en los ámbitos pues uno se puede quejar y eso me parece legítimísimo y también quiero traer sobre la mesa guste o no que también hay cosas positivas por supuesto al igual que también hay cosas negativas hablando ya de ámbitos más generalizados por ejemplo cosas positivas pues nos dan un mayor abanico de posibilidades a la hora de comprar que yo entiendo que hay personas que son muy exigentes y no se pueden estar seis años esperando a que salga un nuevo hardware mucha gente dirá bueno pues que se pasen al pc pero es que hay gente que no le gusta jugar en pc bastante complejidad y a veces no es del todo de fiar y a veces hay problemas y hay que estar actualizando que si ahora tengo que bajarme el driver de no sé qué ahora me tengo que bajar la bueno la actualización de la gráfica de no sé cuánto no a veces la optimización y tal pues hay gente que todo esto no le gusta y que quiere jugar en consola y para esta gente pues este nuevo abanico es algo beneficioso también es más beneficioso para los desarrolladores ya que va a tener una mayor holgura a la hora de desarrollar un videojuego no vas a estar desarrollando un videojuego en un hardware de hace seis años vas a tener pues una revisión la posibilidad de desarrollar dicho hardware pues digamos en algo pues bastante más novedoso y tecnológicamente más potente no también tiene sus partes negativas los mismos desarrolladores que estoy hablando también van a tener que estar desarrollando y distribuyendo sus videojuegos en muchas plataformas esto también es más tiempo de desarrollo y también más inversión de recursos con esto también puede perjudiciar a los ports en general ya que si tenemos en cuenta se sacan el juego medio acabado por así decirlo y encima lo sacan en el día que lo tienen que sacar por el marketing pues ahora todavía van a tener mayor dificultades y tienen que sacar un port para la switch un port para la ps4 pro la revisión para la ps4 fat xbox one y xbox escorpio próximamente todo esto también es negativo que decirlo que decirlo todo pero la reflexión que quiero sacar hoy creo que las cosas están poniendo las pilas que es el título un poquito vamos a decirlo de este vídeo creo que están poniendo las pilas porque las tres con estos nuevos rediseños parece que van a encontrar un hueco en el mercado en el cual creo que las tres se van a poner en un punto muy importante en un punto muy interesante a la hora de luchar por la futura digamos generación ps4 para que os hagáis una idea con la ps4 fat la slim y la pro ahora mismo está líder en la carrera y con la pro va a seguir vendiendo en un futuro porque ahora sí que está vendiendo más slim pero cuando salga escorpio van a rebajar la pro y yo creo que va a ser la consola que van a empezar a vender os pongo un ejemplo igual a final de año para competir con mario odyssey y para competir con escorpio nos sacan goto word el nuevo goto word vale vamos a decirlo de esta manera y te sacan con un pack que con la pro es muy atractivo y hay mucha gente que igual ostia vendo una con un plan renove y me hago la otra pues yo creo que ahí empezará a vender la pro lo que es la generación de playstation seguirá postulando hacia arriba qué pasa nintendo switch que vamos a decir de nintendo switch con esta nueva consola han buscado un nuevo espacio y este nuevo espacio se llama versatilidad olvídate esto no te lo puede ofrecer ninguna otra consola poder jugar a juegos de sobremesa en una portátil nintendo switch es un rediseño brutal si hubieran seguido con la vía de wii uu pues que podemos decir de nintendo pues hubiera ido probablemente a la desaparición y la extinción como le pasó en su día pues con drink as a la buena de ser con este rediseño creo que también se ha puesto las pilas mejora notablemente bueno pues lo que es nintendo con celda versus the way uno de los mejores juegos de la generación por no decir el mejor y en un futuro cuando llegue mario odyssey y también allí en diciembre noviembre no tengo claro porque dijeron en creo que dijeron en festividades holidays no pues cuando llegue mario odyssey por seguro que en un pack interesante también va a vender lo que luego lo que falta por vender porque está vendiendo muy bien esta consola está vendiendo muy bien nintendo switch y seguimos con proyecto escorpio pues que decir una bestia parda una consola muy ilusionante una consola que hacer va a hacer las delicias de los más exigentes que encima han hecho de puta madre con el tema de la retrocompatibilidad va a sacar el mayor provecho a todos los juegos de xbox 360 que sean retrocompatibles que no son pocos todo eso junto a que también va a sacar el mayor rendimiento todos los juegos de xbox one y a los futuros juegos que van a estar desarrollados incluso para la propia proyecto escorpio con todo esto se nos se nos genera un escenario en el cual las tres compañías van a estar en un punto muy fuerte muy atractivo para el consumidor pero también muy atractivo el hecho de que hay una rivalidad feroz y que tiene pinta que la va a ver porque si las tres venden y las tres tienen buenos números se van a pelear por nuestro amor van a tener que desarrollar bien van a tener que hacer ofertas van a tener que sacar ip es va a estar la cosa emocionante va a estar la cosa muy igualada y esto es algo para mí muy positivo y que quería destacar en este vídeo y también quería ver toda vuestra opinión respecto a esto por supuesto la otra reflexión y ya me voy a meter un poquito pc que yo considero que es bueno una plataforma maravillosa para disfrutar de esto de los videojuegos pero con estas nuevas consolas la diferencia que había ya no es infinita con las versiones fast tanto de playstation 4 como de xbox one como de wii u la diferencia con pc era abismal o sea si tenías un pc ibas a jugar muchísimo mejor que en una consola pero es que ahora con los nuevos rediseños nintendo suite está dando lo que pese no te lo puede dar que es esa esa versatilidad de llevártelo y tanto consolas como xbox score y best son 4 pro te están dando cosas que el pc es difícil que te lo dé resoluciones más amplias porque está más enfocado en jugar en la tele y efectivamente pues tiene cosas perjudicial respecto a pc como puede ser la fluidez en pc la fluidez es maravillosa pero bueno te está dando otras cosas te está dando más accesibilidad te está dando mayor facilidad y creo que con estas nuevas consolas pues no digo que plante cara al pc porque son palabras mayores pero si te está aportando unas cosas que dices hostia pues jugar en consola ya no es muchísimo peor que jugar en pc respecto a la calidad precio etcétera etcétera todo esto que os he estado comentando y bueno esta era la reflexión las nuevas consolas van a aumentar la rivalidad y con ello creo que los usuarios vamos a salir beneficiados y también se ponen las pilas respecto a pc que para mí sigue siendo la plataforma más pepino para jugar pero también es la más cara calidad precio creo que las consolas son mejores y con ello pues bueno pues tenemos un abanico de posibilidades a quien le guste más jugar en pc pues tienen que ser teclado que es el ratón pues un hardware más exigente tal ya que le guste más la tranquilidad la accesibilidad tiene la consola y tiene también revisiones bastante potentes para que no sea una diferencia súper mega abismal así que bueno con esto voy a empezar a despedirme que os ha gustado que os parece la reflexión que opináis de todo esto a mí me parece un tema muy muy interesante para poder estar debatiendo aquí debajo en los comentarios y bueno ya sabéis si os ha gustado darle like si os ha gustado darle like cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta ya sabéis que me encanta responder todos vuestros comentarios y sin más dilación me despido sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima